¡Cuidado! 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 ¡A ver, esta columna me la dejan ahí! ¡Ya tiene media nariz mía! ¡Para lo que sirve, la pueden haber hecho más para allá! ¡Claro de bien! ¡Claro de bien! ¡Claro de bien! ¡A esta altura es pobre, los niños están por allá por una china! ¡Y a ver que no se quiera! ¡Lala, lala, lala! ¡Va a sentar los barritos en el campo hoy! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mira que sí! ¡Celazo! ¡Aida! ¡Mira que no y dame! ¡Enchupeame una! ¡Puja! ¡Encuida! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! ¡Esta! ¡Viva! ¡Viva! Porque este loco te quiere Y si yo soy el hombre que me quiere Y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en mi Me chupa y caída Pasea 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 lo mío No sé qué estás pensando Aunque no digas nada Saloneo Y si decides que soy el hombre Aquí estaré mañana Dame Paseo, paseo Dame Dame Y un favor Puente Puente No lo ve lazo ahí No ha dicho nada No lo vejo Y rojo y peso con la otra Y si verá Rodeo y si yo soy el hombre que tú quieres y si yo soy ese que da la vida volveré siempre desbordando esa bebida ¡Ole ya! ¡Ya! 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 ¡Macable, macable! ¡Botella! ¡Ah! ¡Casi nada! ¡Dame! ¡Y si decides quién soy yo! ¡Aquí se me manda! ¡Arriba! ¡Un tarro! ¡Un tarro! ¡Un tarro doble! ¡Aquí se me manda el corazón! ¡Dile que sí! ¡Son! ¡Adentro! ¡Bueno! ¡Es que aquí ya no podíamos! ¡El corazoncito de Sabina es como que se me tiene un poco de ritmo! ¡Es creativo! ¡Es creativo! ¡Que le quiero poner el corazoncito a... ¡Está bien! ¡Casi nada! ¡No! 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 ¡No!